Vamos a ver. Tenemos un triángulo equilátero de lado 14 y queremos calcular la altura. Entonces, tú, a ti te ha sonado algo y te ha puesto X porque te ha dado la gana. Sí, sí, perdona, sí. No, no has pensado, has puesto lo primero que se te ocurría. Sí, no lo has pensado con lógica. No lo has pensado con lógica, ¿vale? Si esto mide 14 y esto mide... No voy a discutir, yo no estoy aquí para discutir. Yo te explico las cosas y te digo lo que hacen mal. Ya está. La mitad del lado es 7. Entonces, 14 al cuadrado sería este cateto al cuadrado más este al cuadrado, ¿vale? Supongo que eso ya sabrás despejarlo tú. No. Calcula la diagonal de un cuadrado de 9 centímetros de lado. Si esto mide 9 y esto mide 9, tú has usado la misma fórmula sin saber lo que estás haciendo y sin pensar lo que estás haciendo. Simplemente, tú has visto una fórmula en clase y has dicho, ah, pues yo pongo esto siempre. Eso no es... Sí, sí, perdona. ¿Cómo lo explica mi maestro? No, no, tu maestro no te lo ha explicado así. Algo parecido. No, ¿ni algo parecido? No. Tu maestro te ha dicho que un problema se hace así y tú has creído que todos los problemas del mundo se resuelven igual. Sí. Es lo que pone aquí. Con una fórmula ya lo acepto. Esto es la mitad porque yo lo valgo, ¿no? No, hay que pensar. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Calcula la altura de un rectángulo cuya diagonal mide 6,8 y la base 6. La hipotenusa es 6,8 al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Son más fáciles de lo que tú has hecho. No lo tengo toda la tarde. Lo podía haber estado copiándome mientras yo lo escribía.